La plaza se llama Sicilia y pertenece al Polideportivo Lomas del Sur. Estamos haciendo una feria para todos los vecinos nuestros y han colaborado un montón. Estamos muy contentos. ¿Qué se puede ver? Mira, han traído de todo. Desde huevos de pascuas, chocolate, los cuadros preciosos, un montón de cosas. Muchas, muchas. Mesa dulce también, billutería, artesanías, pintura. ¿También hay actividad deportiva? Sí, sí, actividad deportiva. Y también van a estar las chicas de baile. Ahora, dentro de un ratito, Zumba, ¿no? Zumba, sí. Zumba. Y bueno, ¿y desde qué hora están? ¿Hasta qué hora? Comenzamos a las 10 de la mañana hasta las 18. ¿La idea es recaudar fondos para mejorar la plaza? Esa es una de las prioridades. Y otra es para que la gente comience a venir en familia. Aprovechar este otoño que todavía sigue siendo veranito. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Un domingo extraordinariamente lindo. Estamos recontentos por un día ideal. Y bueno, mucha sombra abajo de estos árboles. Esta plaza es inmensa, extensa. Es hermosísima para que sea aprovechada por los vecinos. Sí, sí, más vale. Es bellísima. Bueno, y estamos de a poquito recuperándola de nuevo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Ana!